¿Cuántos días pasarán desde ayer? Nos volvimos a encontrar, fue sin querer Y esa luz no nos deja ver todo lo que hay que hacer Vente escóndete y aquí quédate, si sientes miedo yo te cuidaré Para otras noches juntos para amar, para cuantos días para sentir Y junto a ti quiero vivir